Ok, grabando Aquí está Aquí está Aquí está Activando tus cinco sentidos Y rumberos Del estado Anzuategui A duoco Producción La mente maestra Producciones La mente maestra Les presentamos Desde este momento DJ Moisés La potencia musical Hay tu sentimiento Otra vez La potencia musical La textos Suena 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 El más creativo La mejor versión El más creativo No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud La potencia musical DJ Moisés La potencia musical Ante Pin rompero Del estado Anzuategui Producción La mente maestra Producción La mente maestra Será este un sueño Que te perdí Que en verdad Ya no te tengo Cuanto quisiera Cerrar mis ojos Y empezar De nuevo Será posible Un día olvidar Aquel romance Que ha pasado Será posible Un día decirte Que por fin Ya no te amo Lo duro mucho Mi amor Es como ver Un pez del mar Poder volar Y aunque te deje De amar Es imposible Que te pueda olvidar Si me enseñaste A querer También se me da A olvidar Esto que siento Porque eres Tu niña querida El amor Será a quien yo amo Y a quien quiero ¿Quién sanará Este dolor Que me dejaste En mi interior Cuando te fuiste ¿Quién inventó El amor Debió dar instrucciones Para evitar El sufrimiento? Llevo en mis venas La magia De tus besos El fruto De este amor Lo veo Como ver El fin de la volada Tú saliste En la hora Hoy por ti Yo estoy sufriendo Y aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a creer Y me hiciste un daño Fuiste mi profesor En el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste De lo malo Si me enseñaste A creer También enséñame A olvidar Esto que siento Hoy que eres Tu niña querida La mujer A quien yo amo Y a quien quiero Pero niña Por Dios No pretendas Soleterme A tu chantaje Donde tu psicología Me hace el culpable Y levántate del suelo Que llorando Te ves fatal Y no Y no tolero Una infidelidad absurda Sinónimo de traición No, 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 no Ya mataste Con tu verbo defectivo Aquella historia Que una vez Aquí existió Y ya este amor No, 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 no Ya, ya, ya DJ Moisés La contenta Contagió la ilusión Y no hay medicación Que deshaga el dolor Que nací en mi interior Y por mi condición Le quedan meses de vida A mi corazón Sube y baja el telón Repetitiva actuación Con tus lágrimas falsas Pidiéndotelo Pero ya terminó Tu jueguito acabó Dile adiós a mi amor Say goodbye, Sir Romeo Dos, tres, y Tim Rumbero Del Estado Anzuategui Tim Rumbero Del Estado Anzuategui Creadores de esta propuesta Arma El más creativo El lado de tu cama Aunque estaba caliente Se está congelando Miro el teléfono Y todas tus fotos Me están torturando Yo no te olvido todavía ¿Quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas Pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Mami, no te vayas Tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo Mi amor Yo no como a mis amigos En la calle No le hago coro Yo llego volando A un destino de moro Dámelo hoy No me digas tu moro Esa caderita Y tu cuerpo devoro Tú eres mi perla Diamante y tesoro Lo que yo más amo En el mundo no es poro Sí Estoy loco Por volver a tenerte Sí Mi cama dice Que eres mi suerte Sí La única que me a mí No es por lo que tengo Hay algo tuyo Que se viene donde es mí Pero no me detengo Diseñador gráfico Armando El más creativo Sacarías Ferreira Es tu rabia Que domina tu actitud Ese ego Que me clave en una cruz Tus labios gritan Sal de aquí Y no te creo De perfecto No me puedo encasillar Me arrepiento Del pasado Y tú a jugar No te he vuelto A ser infiel Deja tus celos Convénceme Que no es orgullo Que no me amas Si no hay fuego Háblame Aunque sea con odio Porque el coraje Lo aniquilo Con un beso Me voy No queriendo Pues no es secreto Que yo te quiero Yo interpreto El silencio Si en la puerta No veo tu impedimento Yo me quedo Mami Yo me quedo Dame una miradita Con deseo Yo me quedo Amor Yo me quedo Si tú quieres Yo suspendo Ese vuelo DJ Moisés La potencia musical ¡Eúnense! La potencia musical Maldito sentimiento La potencia musical Pientame la cara Yo también te voy a ayudar A ver quién más provoca carcadas Tú y yo payasos Fantaseando por su amor Y ella vive Vuelve la mirada Así La ironía de este cuento Ambos estamos expuestos A una burla emocional Y sé A mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores Que causan Las chanzas Señalan Se ríen así sin piedad Pero son Amores Ingenuos Despiertan Sarcasmo en la vecindad Aparentemente Ella es feliz Y se volan de frente De ti De ti De mí Y que vales Navidad Una careta No disfraza el dolor El rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Así La ironía de este cuento Ambos estamos expuestos A una burla emocional Y sé A mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores Que causan Las chanzas Señalan Se ríen así sin piedad Pero son Amores Ingenuos Despiertan Sarcasmo en la vecindad Aparentemente Ella es feliz Y se volan de frente De ti De mí Y que vales Y la careta No disfraza el dolor El rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor